Bueno, míster, pues victoria sufrida, pero victoria muy deseada y muy necesaria, ¿no?, también para el Depo. Sí, sí, bueno, lo que veníamos hablando esta semana, pues llevamos cuatro partidos, creo que haciendo muy bien las cosas, pero es que en la categoría cuesta mucho ganar, se están viendo en todos los partidos que es muy difícil ganar, y bueno, ha costado, pero creo que hemos sido justo vencedores, hemos hecho buen partido, hemos generado bastantes ocasiones y una pena solo haber hecho dos goles, y bueno, bien, contentos porque es una victoria sobre todo muy contentos también por la afición que ha venido y este año, pues les está costando más tener ese premio de venir, y me alegro que hayan tenido ese premio, y sobre todo por los jugadores, porque son muy duros de cabeza y ya lo veis, no se rinden nunca, no paran de correr, trabajan y muy contentos por ello, por los jugadores. Ha sido un gran inicio del Depo, una primera parte muy brillante, parece que costó un poco más engancharse en la segunda. Sí, yo creo que la primera parte ha sido muy buena y lo peor ha sido los primeros 15 minutos de la segunda parte, que es donde, para mí, el único momento en el que el Alcorcón ha sido mejor, ahí, en esos primeros 15 minutos, han sido mejores, han entrado bien al partido, han generado, pero creo que nos hemos sabido defender, hemos hecho bien las cosas, y luego los últimos 30 minutos creo que nos hemos vuelto a hacer con el control del partido, y hemos generado al final situaciones de gol, y en una hemos conseguido el gol. Qué importante los dos goles también para Fran Santana. Bueno, Fran, yo estoy muy contento por él porque, mira, te demuestra que es un profesional, no ha tenido nunca miedo, cuando las cosas han ido mal, de ponerse delante de la portería, de que le caigan críticas, de que le puedan decir de todo, no tiene miedo a estar en gol, y yo me alegro por él porque creo que es un futbolista que está en una madurez increíble, que es un ejemplo para todos, porque entrena todos los días perfecto, y no le ves ni una diferencia de cuando marca goles a cuando no marca goles. Y yo, con esos futbolistas, pues me voy al fin del mundo, y eso me lo demuestran ellos, y por eso está teniendo muchos minutos cuando no ha tenido goles, porque sabía que podía hacerlo, y creo que cada día estos goles le dan mucha confianza, y creo que puede hacer muchos goles de aquí a final de temporada. ¿Ha habido ciertas dudas ahí? Bueno, más que dudas, ¿contestas con el tema del segundo gol? ¿Está bien colocado y, vamos, vosotros no habéis dudado en ningún momento? No, no, yo pensaba que venía de atrás, y bueno, como siempre estamos con dudas, con problemas con los árbitros, pues bueno, lo bueno está, todo lo que ha sido legal ha pasado, o sea que bien, contentos, y muy contentos por el equipo, por la victoria, por los tres puntos, y por la tendencia que llevamos en los últimos cinco partidos, de siete goles a favor, dos en contra, ya dos victorias, o sea, muy contentos. Se ve ahora de otra manera, se ve más mirando hacia arriba, ¿no?, que no por el retroviso. Sí, se ve mirando hacia arriba, pero siempre mucho cuidado, porque el próximo día tenemos el naval, y si ganas al naval sí que puedes empezar a mirar más hacia arriba, ahora es una sensación de que, en vez de mirar más para abajo, miras más para arriba, pero queda mucho, lo seguía diciendo cuando empatábamos y tal, sigo diciendo que todavía queda, y en una liga tan ajustada como esta, que es una auténtica locura, que a todo el mundo le está costando mucho ganar, y que continuamente se producen resultados, entre comillas, sorpresas, pues hay que estar y se va a competir hasta el final, y creo que es una liga súper bonita, que cuesta mucho, y que hay que hacer las cosas muy bien, y que hay que afinar mucho, y afinar mucho detalle, y hacer las cosas muy bien. Pero hoy, más que quizás otros días, sí que es muy positiva la jornada, pensando en los puntos también, que se recortan con la gente que está por encima. Sí, es lo que hablamos, les está costando mucho a la gente de arriba poder sumar, los últimos cinco partidos yo creo que, excepto nosotros y algún otro equipo, todo el mundo ha pinchado y ha perdido, o sea, que eso habla muy bien de cómo está el Depor en este momento, y habla de la dificultad de la liga, que es que está muy difícil, que hoy pues se dan resultados que te parecen una sorpresa, pero que ya no es ninguna sorpresa, porque se vienen dando de manera habitual. ¿Qué le ha pasado a Tejechea? Bueno, Tejechea un poco como Pablo Zotes, el día del Montijo, pues un bocadillo, una pena, porque estaba haciendo un buen partido, había tenido la ocasión de gol, y una pena, porque parece que les cuesta entrar en el equipo, cuando entran y tienen buena sensación, el otro día Pablo Zotes en Montijo, y Tejechea en este partido, pues no pueden terminar el partido por golpes, pero bueno, muy contentos, porque el equipo, te das cuenta que puedes cambiar jugadores si todo responde, y lo necesitamos a todos, necesitamos un equipo y lo necesitamos a todos. Hoy en la primera parte, vuelve a pasar un poco lo que estaba haciendo la tónica de la temporada, un equipo que domina, que tiene muchas ocasiones, y que a la primera que tiene el equipo rival, al final se ha ido a empate. Sí, pues una pena, pero es lo que hablo, que es la dureza mental que tiene el equipo, de que has generado tres o cuatro ocasiones muy claras de gol, para poder haberte ido a lo mejor 3-1 al descanso, porque es verdad, en una sesión de show al portero que la han cogido y no se han podido hacer gol, esa es muy clara de ellos, pero prácticamente no nos están generando, y como tú dices, pues un tiro desde lejos, un rechace, y una pena, pero bueno, la dureza psicológica del equipo, me quedo con eso, y con los jugadores que tenemos, que como siempre lo voy a decir, eso es la diferencia, y tengo mucha confianza en ellos, y creo que nos queda lo mejor. Eso se ha demostrado también en la segunda parte, en esos 15 minutos que ha tenido el corpón muy dominantes, ¿cómo se ha defendido el equipo en su área? Sí, lo que venimos hablando, creo que el equipo a nivel defensivo está con una intensidad muy buena, que está muy bien en los duelos, que está muy bien en todas las acciones de área, y creo que en eso hemos crecido, creo que el equipo está muy bien ajustado ahora mismo, y fíjate cómo hemos acabado el partido con mucho jugador ofensivo, y no tenemos miedo, y defendemos bien con mucho jugador ofensivo, y eso es lo difícil del fútbol, defender bien con mucho jugador ofensivo. Sí, bueno, Robert es otro ejemplo de jugador, que está aquí, que no te pone una mala cara, que nunca baja los brazos, que ha sabido tener paciencia, y que lo vamos a necesitar de aquí a final de temporada, y que estamos muy contentos con él, con su comportamiento, con su rendimiento, porque es verdad que siempre que ha jugado lo ha hecho bien, y el único problema que tiene Robert es que el nivel, creo que, de los más altos que tiene el equipo, tanto Steven como Sergi, y que están siendo muy regulares, pues le han hecho quitarle minutos, pero es un futbolista para nosotros importante, y que siempre lo hemos valorado mucho, y me alegro mucho por el partido que ha hecho hoy. ¿Y por momentos esto parecido al Pedro Escarcín, con la gente animando, cantando? Sí, es lo bonito de tener una afición así, que hoy cuando hemos acabado siempre están apoyando, y yo me alegro mucho por ellos, que vengan fuera, tengan la sensación de los tres puntos, la victoria, de que sigan apoyándonos, de que sigan teniendo fe, y me encanta eso de mi afición. Sí, bueno, creemos que el campo tiene una particularidad, que es que parece más pequeño de lo que realmente es por el entorno, pero no lo vemos tan pequeño, pero es cierto que no es como jugar en el Escarcín, al final le estás quitando casi siete metros de ancho y unos tres de largo, se nota mucho, es mucha diferencia en eso, pero bueno, también creo que al Alcorcón, a los chicos, les vendría mejor jugar en el estadio, es mi sensación, creo que tienen muy buen equipo, hacen muy buenas cosas, individualmente me parece que son muy buenos jugadores, es muy buen equipo, la verdad, el Alcorcón, y creo que ellos a lo mejor en el estadio todavía sería un equipo mucho más difícil de batir. Sí, lo que hemos hablado, creo que esto nos hace mirar hacia arriba, pero creo que la diferencia de mirar hacia arriba es que el próximo día, pues contra el Navalcarnero, consigamos los tres puntos, y eso sí que nos va a hacer a todos pensar, oye, que vamos para arriba, y creo que es lo importante. Creo que este es un pequeño paso, pero no el definitivo, porque el definitivo queda mucho, pero sí la certeza de decir vamos para arriba, es el próximo día sacar los tres puntos contra el Navalcarnero.